¡Vamos a darle su merecido! ¡Sabuloso! ¡Sí! ¡Venga! ¡Les dije que no me molestaron! Traté de hacerlo sentado en razón, pero no me entendieron. ¡Ahora! ¡Te lo he visto! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Me pelea! ¡Hay que pelearlos! ¡Sí! ¡Ahorraña! ¡Invito a ahorrarte! ¡Inútiles! ¡No han ganado! ¡Yo los venceré! Pero creí que ustedes estaban... ¿Han desolado? ¡Claro! ¿Cómo pelear contra damas tan guapetonas como ustedes? ¿Sí? ¡Sí! Además, los buenos debemos estar juntos. ¡Sí! ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Saben qué? Estamos muy lejos de Nueva York. Bueno, tenemos la Megaship. ¿Qué tal si los llevamos a casa? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Prenomenal! ¡Qué pena que hayan tenido que conocer a Astronema! En realidad fue una buena oportunidad de salir de la coladera y ver el universo. Si alguna vez vienen al espacio, por favor, visítenos. ¿Sí? Y si alguna vez van a Nueva York, no olviden asomar su cabeza por nuestra alcantarilla. ¡Sí! ¡Claro! Sí, nos encantará. Oye, Deca, discúlpalo de la reprogramación. No hay resentimiento, ¿verdad? No estoy programada para el resentimiento, Donatello. Por favor, disculpa. ¿Estamos a mano? ¿Saben? Hay algo que me gustaría mucho poder hacer una vez antes de irnos. Pues... Puedes decirlo. ¡Vagabum! ¡Vagabum! En nuestro próximo programa, Carlos descubre que Andros tiene una hermana que fue robada años atrás. Hulk y Skull son atacados por una garra alienígena. Andros regresa a su planeta en busca de su hermana y es atacado por Ecliptor. Carlos interviene y resulta mal herido. ¿Quién eres? Y Andros se enfrenta a un Ecliptor gigante que es demasiado poderoso para él. ¿Lo salvarán? Vean el próximo Power Rangers en el espacio. Escóchenme, Cuantrón. Yo tengo el equilibrio de un ninja. ¿Creyeron que no podía con ustedes? Pues no. Pasito, tun, tun. Pasito, tun, tun. No, 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 no Gracias por ver el video